¡Suscríbete! La doctora es la mejor, ¿a que sí? Si necesitas que te cure, habrá que echarte un vistazo. ¿Alguna noticia, Doc? ¿En serio? Así es la justicia de la Commonwealth. Por aquí no hay muchos médicos. Deberías dejar que te examine. ¿Qué tal, Doc? Nada que te pueda interesar. Ahora hablemos de ti y de tu salud. Voy a pasar. Avísame si cambias de opinión. Si, es que no me ha dado tiempo a que me pase nada, tío. Acabo de salir. ¿Tienes ganas de ponerte a comprar sin parar? Suenas a presentador de concursos. La respuesta es correcta. ¡Muy bien! Damas y caballeros, ¿le decimos al concursante el maravilloso premio que ha ganado? Ah, sí, vale. Por aquí, por favor. Echemos un vistazo a tu espectacular premio. ¡Es un coche nuevo! ¡Vaya! Y si ya tienes lo último en elegantes y estilizados automóviles atómicos, también puedes llevarte tus ganancias en efectivo. ¿Qué te parecen 100 chapas? Tengo una idea. Lleguemos a un acuerdo. ¡Me gusta! ¿Qué te parecen 150 chapas? Me tienta, pero ¿no lo puedes mejorar? ¡Oh, lo siento! Pero has tentado a la suerte en exceso. Me temo que no puedo ofrecer más que 100 chapas. ¡Aquí tienes! ¡Ha sido un auténtico placer! ¡Gracias por jugar! Te doy la bienvenida a Grey Garden, cariño. Es el primer y único centro hidropónico de la Commonwealth llevado por robots. El lugar me resulta familiar. Creo que lo vi en las noticias antes de la guerra. Sí, se culminó la construcción unos días antes de la guerra. Conseguimos sobrevivir y seguir funcionando porque nuestro creador nos hizo autosuficientes. Como ves, aquí hay dos tipos de robots. Los drones obreros trabajan y se dedican al mantenimiento. Los supervisores, es decir, Green, Brown y yo, contamos con sofisticados procesadores cognitivos. Podemos tomar decisiones y llevar a cabo análisis complejos. Herencia del genio de nuestro creador, el Dr. Edward Grey. ¿Qué le pasó al Dr. Grey? Como muchos otros, murió en la guerra. Fue una pérdida terrible. A nuestro creador le apasionaban la robótica y la inteligencia artificial. Casi tanto como en la televisión. Quizá te hayas dado cuenta de que poseo una personalidad muy singular, como los otros supervisores. ¿Por qué os dio el Dr. Grey estas personalidades tan curiosas? La genialidad es incansable, cariño. Detesta el estancamiento. El Dr. Grey estaba harto de la personalidad del señor Mañoso. Se inspiró en sus personajes televisivos favoritos y nosotros somos el resultado. Deberías saber unas cuantas cosas más. Habla con Green si necesitas suministros. Si necesitas chapas, Brown igual tiene algo de trabajo. Ah, otra cosa. Bueno, es más bien una pregunta. Dime, cielito, ¿qué te parece el agua de por aquí? ¿El agua? Es horrible. Eso es lo que es. Sencillamente horrible. La presión es baja, la radiación alta, es prácticamente tóxica. Imagina lo que le estará haciendo a mi piel. Esto no puede ser. No quiero obligarte, cielo. Pero, ¿podrías echarnos una mano? Sí, claro. Muy bien. ¡Perfecto! Sencillamente perfecto. Casi toda el agua procede de la vieja planta de Weston, al sur. Es un dolor para la vista. Haz el favor de ir de visita, ¿quieres? A ver qué puedes hacer. Quizá esté sucio y baste con limpiarlo. Si logras que vuelva a funcionar, seguro que podré darte algo. Tráeme multifrutas para la siembra y te irás con chapas en el bolsillo. Adelante. Supervisor Brown. Chapas por multifrutas. Eso es. ¿Te has ocupado de nuestro problemilla acuático, cielito? Si quieres negociar, lleguemos a un acuerdo. Si quieres negociar, lleguemos a un acuerdo. No te disfrutas. ¿Qué es lo que ofreces exactamente? Dos chapas por pieza. Sí, me llevo ya esas chapas. Fenomenal. Aquí tienes. Dos chapas por pieza. ¿Dónde está? Ok... ¿Duró 28 chapas de gratis? No está mal. No, 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 no. Yo no me bañaré ahí. ¿Quién anda ahí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Hola. Yo, 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 yo Vale. Eh, limpio. No, creo que es una pérdida de tiempo. Aún no. Todavía siento un cosquilleo en la ruca. ¿Qué coño ha sido eso? ¿Crees que puedes esconderte? ¿Quién se está escondiendo de aquí? ¡Vamos! ¡Ojos abiertos! Creo que el cabrón usa un stealth hoy. Joder, pues cuando me veas todas las juntas, ¿qué no? Enseña el rostro. ¡Venga! De desafío. ¡Vamos! 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 Ya para subir aquí... ...como... Acabo de ver un botón... Ahí está. Vamos allá. vas a recibir su mierda